Hola mi nombre es Mia y hoy voy a mostrarles la nueva actualización 10-1-0 Les voy a mostrar las nuevas armas Empezamos por esta que tiene 24 de letalidad y cuesta gemas Aquí está esta otra, también es letalidad 20 y cuesta gemas Está esta otra de letalidad 19 y cuesta gemas Está esta también y cuesta gemas 16 letalidad ¿Cuál más? Dice que pusieron más de 10 armas, sí pusieron muchas, pero todas cuestan gemas También pusieron esta de 18 de letalidad Pusieron esta también de 18 de letalidad Oh, pusieron este 16 de letalidad con gemas Oh, está chida En esta pusieron esta también 23 de letalidad con gemas Esta de flores 20 de letalidad con gemas también En esta pusieron esta 24 de letalidad Esta Alligator up to 23 de letalidad con gemas Esa ya está, oh, aquí está esta otra Balloon Cannon up to 17 de letalidad con gemas So, y en esta pusieron 24 de letalidad con gemas So, y en esta pusieron 24 de letalidad Armor, no le pusieron de upgrade, no hay nuevas capas Tampoco nuevas botas Vamos a ver Si pusieron algún mapa Ahorita se los muestro Estamos en Deathmatch, duelo a muerte Pusieron un mapa Ahorita se los muestro Ash Area 52 Ya hay muchos jugadores So, hagan el update No sé si conectándose a Facebook Vayan a regalar gemas So Ya hay muchos jugadores Vamos a ver Oh, se acabó Oh, no, 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 no Luego Él ya trae la nueva arma So Se mira bien el mapa Es abierto So Nice So Creo que lo evitaré Aparte de la prisión Nice So Seguiré usando mi arma Porque como Todos los demás Cuesta en gemas Más jugadores Nice Ash Yo solo me maté Él trae nueva arma Parece que trae Parece que trae Eww Sorry my friend So Los que tengan coins Que se compren esta arma Porque sigue siendo Una de las mejores No los entraré al baño Porque Ok, voy a entrar Es mi primera vez No sé cómo sea Hay que buscar los glitches También So Este es el nuevo update Ya falta poco Para que se acabe El tiempo Oh, cambió esta arma No sé ni por qué La traigo Nice ¿Dónde están jugadores? ¿Dónde están jugadores? Ash Una coin Bueno Eso es todo Por ahora Creo Vamos a ver En 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 el Ah, no Ash No 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 So En 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 Equipos También está Igual El mismo Mapa No Solamente Agregaron Eso El mapa El nuevo Mapa Aquí Oh Parece Que Agregaron Este mapa Nice ¿Agregaron otro mapa? No, es el mismo, pero es de noche Wow Solamente se los voy a mostrar un poco De noche Nice Para matar los zombies So, la música que pusieron también está chida Oh Oh Ok, eso es Esto es el nuevo update, ok Parece Si me equivoco, si no me equivoco ¿Qué es eso? Una silla Oh Oh Nice Nice Bueno Este es un avance nada más, ok Ahorita les muestro más So, a ver si no me saca Quit Seguro va a hacer otra vez eso No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No No se No se ¡Ah!